qué tal mi gente la noticia no es clickbait para nada es bastante seria voy a enseñar un vídeo de hace varios días de kiko jiménez en alusión a que encontrado una noticia en la cual kiko jiménez está preocupado por el cáncer no sé qué no sé cuánto falta medicación para mi suegra y vamos a ver exactamente qué ha sucedido vamos a ver tanto el vídeo de kiko jiménez llamando a dar y a farmacia y le dan larga es decir no tenemos ese medicamento y por lo visto tiene una leucemia una especie de cáncer en la sangre que le puede dar un trombo si no se toma esa medicación y por lo visto está descatalogándose esa medicina con lo cual pues están desesperados tanto sofía suez cum como él que es el que llama a varias farmacias de camino buscando alguna que digamos tenga o dispense ese medicamento no bueno en un principio vamos a ver bueno primero vamos a ver la noticia para que veáis lo impactante lo impactante que es simplemente titular la traje del periódico puntocom vale la trágica lucha de kiko jiménez su grito de auxilio para conseguir el médico que necesita para tratar el cáncer refiriéndose a su suegra maite galdeano en el mundo del entretenimiento siempre hay figuras que logran destacar y captar la atención del público ya sea por su personalidad arrolladora su carisma desbordante o su capacidad para generar polémica uno de los nombres es el de maite galdeano una mujer que se ha convertido en una figura recurrente en los reality show españoles dejando una huella imborrable en el ámbito televisivo bueno yo creo que esto estamos todos de acuerdo vamos a saltarnos todos 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 hasta llegar hasta el final del que es donde dice lo de maite maite se ha consolidado como una de las figuras más controvertidas y carismáticas del reality show más o menos como empezaba el medio diciendo aunque los detractores pueden señalar su polémica como una forma de buscar la fama no se puede negar que maite ha dejado una marca en el mundo televisivo lo que poca gente sabe es que maite galdeano atraviesa por una leucemia desde hace años y es que ayer kiko jiménez su yerno fue a varias farmacias a preguntar por la medicación necesaria para maite sin éxito ya que los laboratorios le están descatalogando él no se ha querido quedar callado y achacó este problema a la farmacéutica no puede ser que no lo tengan si mi suegra no se lo toma se va a morir vale y ahora vamos a ver exactamente qué puso sofía sus con en redes sociales vale lo que no me puedo creer lo que está pasando nos estamos volviendo de urgencia a madrid por algo muy grave ahora mismo mi prioridad llegar a casa cuanto antes mantendré informados vale creo que sí que se está viendo bien continuamos y la siguiente historia que pone sofía su escum es la siguiente mi madre me llamó esta mañana agobiada se encontraba mal y apenas le quedaba medicación ha ido a varias farmacias en busca de ella y en ninguna la tiene hablamos de un tratamiento que de no tomarlo podría sufrir una trombo ictus e incluso producirse la muerte debido al cáncer que padece esto en todo momento esto estoy en todo momento en contacto que está aquí el logo este con ella por teléfono porque estoy muy preocupada y no sé qué puedo encontrarme cuando lleguen de camino kiko está llamando a muchas farmacias de madrid incluso al propio laboratorio y estamos alucinando vale así que vamos a escuchar a kiko jiménez os he subido por los os he subido por los nervios las llamadas al revés os lo pongo de nuevo para que lo entendiera y bueno si a nosotros nos va a llegar bien porque esto ya está ya está bien hola buenas tardes le llamo para saber si hay y cómo puedo conseguirla está en falta y eso qué significa que está en falta no lo están mandando los laboratorios está en revisión está en revisión o sea la excusa que le pone que ella no tiene la culpa no la muchacha con la que está hablando no tiene la culpa y entiendo a kiko jiménez que le quiera bueno realmente está haciendo un vídeo para para el público también no un poco para que qué le va a decir la mujer pues está está en revisión no lo está mandando nosotros no tenemos la culpa pero claro yo entiendo a kiko jiménez que le diga oye pero como algo que es para que una persona no se muera que es de un cáncer está en revisión ahora si está funcionando no es lo que no se entiende mejor eso que nada no mejor eso que nada porque si se le quita y es algo que ella lo estaba soportando bien con esa medicación ya hay mucha gente en su situación pero eso eso no eso no aminora el dolor no en plan bueno como hay mucha gente en su situación a vale entonces no pasa nada evidentemente se ha retirado un medicamento entiendo que porque quizás no esté del todo fiable pero oye si a ella le están sirviendo y a muchos le están sirviendo no lo retiren y dejar o sea revisarlo mientras que se sigue tomando la gente no la que tenga esta enfermedad en la sangre hola buenas tardes mire le llamo para segunda farmacia vale a ver si hay y no nada nada no está en falta llevará menos de un mes claro es que mi suegra lo necesita porque tiene un tipo de cáncer en la sangre que es un poco extraño y necesita tomarlo y ya no le queda y claro estoy llamando como loco a todas las farmacias y nadie lo tiene entonces estoy desesperado porque está a punto de sufrir un trombo y morirse la verdad me parece claro pero es que es lo más rápido es que vayáis al médico y que el médico decir así cambiarle la medicación o intentar no puede no puede porque ya fue al médico probó otra alternativa y le funcionaron muy mal vale y me explica que ya probó otra alternativa es decir que hicieron las cosas bien fueron al médico a urgencias donde fuera le dieron otro tipo de medicación alternativa a la idea y no le funcionó entonces digamos que si hay algo que sí funciona que es la idea o como se llame porque se elimina porque se elimina si el otro no le funciona porque me imagino que al igual que a maite a todas las personas que tengan este tipo de cáncer me imagino que les iría bueno dependiendo del cuerpo ya me imagino no alguno le funciona una marca otro otra marca pero me imagino que si a maite le funciona al igual que a maite le funcionará a más personas y retirar una marca cuando hay otra que no te funciona no sé si lo han valorado la verdad claro claro pero es un medicamento que si hay medicamentos como este que se pueden conseguir por extranjeros que se podría conseguir de otro país pero eso lo tiene que hacer el médico más de 500 medicamentos en falta yo la llevaría directamente al hospital si hidrea se utiliza bastante sobre todo para tumores hidrea se usa bastante sobre todo hasta para tumores entonces es por lo que flipa no bueno y por qué no está en el mercado hombre evidentemente yo lo que haría sería llevarla al hospital porque ellos sabrán qué darle o cómo conseguirle no es decir si se siente mal porque se sentía mal por lo visto esto esto se está grabando digamos sin haberla visto a ella sino que por la mañana como he leído antes no por la mañana maite galdeano se siente mal va a buscar más porque le queda poca y le dice hija que aquí no hay más que aquí no hay más ninguna farmacia estoy encontrando esto a ver si me ayuda a encontrar más no hidrea y claro pues ellos preocupados empiezan a llamar y se dan cuenta de que no hay y empiezan a grabar la situación para que veamos que es que no hay que es que no hay para alarmar de que este medicamento pues ya no está en mercado con la farmacéutica o con un laboratorio extranjero farmacéutico del hospital sería el que harían la petición a extranjeros el tema este de extranjeros de conseguir hidrea de otros países yo sí que es verdad que ahí no entiendo la desesperación yo ahí no me fiaría sinceramente porque para que sea más barato a lo mejor yo que se le echan más cantidad de menos cantidad de lo que es más caro precisamente de lo que le pueda faltar de medicación a ella y yo no me fiaría sí que vería la mejor opción la de la de ir al médico creo que es la más lógica no yo creo que es la que habríamos pensado todos no bueno aquí termina prácticamente el vídeo y nada no la verdad que me queda un poco plof no sabemos cómo es maite y todo lo que queráis pero sabemos que lleva tiempo mal y además se le veía en la cara en el último pesadilla en el paraíso se le notaba no como se aparte muy delgada también siempre ha estado delgada pero no sé excesivamente no y bueno esperemos esperemos que encuentre en la medicación intentaré informarme de cómo están al día de hoy y nada nos vemos en el siguiente vídeo más información vigente un saludo